Hola aquel negro, sabemos que te escondes en este poblado orco, rodeado de los de tu calaña. ¡Te exijo que salgas! ¿No atrevéis a venir a mi hogar? ¡A molestarme! ¿Estáis acompañado de la hechicera? Mejor, así mataremos dos pájaros de una flecha. Hola aquel negro, azote de los valles, opresor de las montañas de Obsidiana, se te acusa de los siguientes delitos. Saqueo, secuestro de niños en varias aldeas de los valles, invasión de un torreón de la Guardia Real sin dejar supervivientes, esclavizar dos pueblos de las montañas, profanación de tumbas y practicar magia de sangre. Siendo asegurada tu participación en estos delitos, por orden de su majestad, Frédéric el Grande, hijo de Roan el Tuerto, hijo de Calef el Sabio, descendiente de los primeros hombres, se te exige que depongas las armas y nos acompañes a palacios sin oposición, para ser castigado por tus actos. ¿Y quién va a obligarme a ir? ¿Vosotros? Ríndete, Olak, no tienes escapatoria, hemos traído a todo nuestro ejército. Olak el Negro, no teme a ningún ejército. Iré a vuestro palacio, pero a llevar vuestros cadáveres. ¡Haltos, a las armas, que suenen los tambores de guerra! ¡Ejército, demostrémosles que sus tambores de guerra no nos dan miedo! ¡Vamos a hacer las muertes de aquí! ¡Ejército! ¡Apoyen cáp! ¡Apoyen cáp! ¡Hol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!